Pues arrancó el 2023 y mire qué noticia nos trae la administración Biden, mire qué regalo le trae la administración Biden a los luchadores por la libertad de Cuba. Ustedes recuerdan desde cuando estamos diciendo que esa tercera vía, en esa reunión que tuvimos en la Casa Blanca con su secretario de Estado, diciéndonos con John González, diciéndonos, no, Trump cerró demasiado, Obama abrió sin resultados, nosotros encontraremos la tercera vía. La tercera vía es la vía de billetes, la vía de oxigenar, la vía de mandar dinero al régimen, porque miren cómo es, ellos supuestamente estaban buscando y haciendo comisiones de cómo le llegaba el dinero directamente al cubano. El dinero va a la cuenta en MLC, pueden enviar hasta 2 mil dólares, te cobran 8 dólares por cada 100, o sea, el 8%, pero además se aclara que el dinero va a ir al banco, o sea, esa historia de Biden, de que no, estamos haciendo comisiones para que la tiranía no toque el dinero y para que le llegue directamente el dólar al cubano, eso es mentira, politiquería, hasta 2 mil dólares por envío, bamba abierta, el dolarazo del 2023, regalo de Biden a Raúl Castro. Y todo el mundo sabe que el MLC es una estafa virtual. Las medidas que están tomando, solamente están buscando ir a donde se está generando dinero, y recuperar ese dinero y meterlo en el Estado. Sacar el circulante de CUC y meterlo en el banco con MLC. Que los que tienen negocios propios, que se están haciendo hostales, que se están haciendo restaurantes, que tienen 7 y 8 carros boteando, que Dios se lo bendiga, son los mejores del mundo, son los tipos más inteligentes. Entonces, ese Estado lo que quiere es quitarte ese negocio, meterlo con la canalita y darte una tarjetita en MLC. Eso es lo que quiere el Estado. Que no tiene ningún tipo de respaldo, ¿por qué ese dólar se queda afuera? Bueno, pues ahí lo tienen. Western Union, primero, tenía una prohibición, porque era con una empresa del consorcio militar, que estaba penalizado aquí, o que está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, advertimos cuando empezaron a dar licencias por el Banco Central de Cuba a compañías que ellos inventaron para aparentar que no era del grupo militar. ¿Recuerdan? Miren, miren videos como este donde lo advertimos. Donde dice que Red S.A., esa compañía, siempre fue auditada por el CIH, el Centro Internacional de La Habana. Yo lo conozco muy bien, el CIH. Bueno, ahora vamos a ver si recibiendo la remesa, si Red S.A., si Western Union acepta, si el Departamento del Tesoro acepta que Red S.A. no tiene ningún vínculo con los militares, bueno, pues si lo aceptan y comienzan las transacciones con Western Union, pues vamos a ver si van a continuar las auditorías, porque debiera ser público, uno, realmente cuánto ingresa el Estado cubano por concepto de remesa o cuánto el régimen recibe por concepto de remesa anual. Esa cifra siempre ellos la han manejado como secreto de Estado. Y segundo, ¿a qué se destina? Bueno, pues tienen la oportunidad de que sea público, que sean transparentes, veremos si lo logran. Lo segundo, que vamos a ver si como presidenta del Banco Central va a estar esta señora, Marta Sabina. La presidenta del Banco Central actual, porque a mí me extraña mucho que los militares dejen pasar esa posibilidad de tener poder sobre la industria más grande, sobre la industria que más ingresa dólares al régimen al año, que es la industria de la remesa. Me extraña mucho que los militares se dejen quitar ese jamoncito. Entonces, si harán esta jugada pública de tratar de engañar al Departamento del Tesoro diciendo que esto es una empresa civil, que no tienen control, pues estoy casi seguro que va a haber cambios en el Banco Central para poner a una persona más afín con los militares. Pues sí, esto es lo bueno de tener estas plataformas donde uno va guardando todos los análisis que hace, las advertencias de lo que puede suceder según los eventos que uno visualiza y la información a la que uno accede. Pues aquí está. ¿Cómo Western Junior puede volver a enviar dinero a través de la compañía, a través del supermercado ese año? ¿Con cuál lo está haciendo? ¿Por qué no se dio la noticia? ¿Por qué la administración Bayer no lo dice? Como cuando anunció que le dieron una licencia a la agencia de viajes a Cuba un mes atrás para hacerlo por una supuesta start-up, o sea, una nueva compañía que va a mandar dinero a Cuba. Todo esto es invento de la tiranía y de la administración Bayer, porque lo que quieren es que esa dictadura se mantenga ahí, porque son sus intereses, porque son las licencias que van a otorgar a empresarios que quieren hacer dinero y que es mucho más fácil hacer dinero con un monopolio que cuando te dan un permiso, una licencia, una concesión, pues usted tiene beneficio sobre los demás. Esta es la guerra del billete y en la guerra del billete la libertad pasa a un segundo plano. Cuando el ruido suena, piedras trae. ¿Recuerdan la noticia de que Sedano iba a abrir un supermercado en Cuba? No, 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 no era un supermercado. O no sabemos si también lo va a abrir. Por lo pronto abrió las remesas. ¿Abrió las remesas para Cuba? Bueno, aquí lo tienen. Ya Sedano puede mandar remesas a Cuba a través de Western Junior. Y esto no es un meme, ni un fake news, ni que me enteré. No, 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 no. Tenemos grabaciones telefónicas. Tenemos el comprobante de un envío. Lo que pasa es que el equipo legal del canal nos aconseja que no lo publiquemos. Claro, porque esta gente se pone sensible y cuando viene a ver después, entonces lo que hacen es atacar al canal con una demanda legal por no haber tenido un permiso para grabar. Pero tú no necesitas que nosotros te digamos las pruebas. Tú puedes llamar a Sedano y felicitarlo. Su gran aporte a la libertad de Cuba billeteando a la tiranía castrista. Porque esto es un problema de moral. A mí que no me diga que un supermercado tiene que para darle servicio a sus clientes poner un servicio inmoral que es mandar dinero por miles de dólares a una tiranía asesina como la de los Castro. Así que Sedano puede poner patria y vida, puede poner libertad para los presos políticos, pero al final el billete es el que manda. Conozco muchísimos negocios que ponen la moral por encima del dinero. Pero en este caso, Sedano no lo está haciendo. Este paquetazo de inicio de año que debe estar la tiranía del PSC disfrutando y celebrando con champán. El dolarazo de Sedano con Wester Junior y detrás los demócratas que están en la Casa Blanca. Llámate a Sedano y felicítalo por su buen aporte a la permanencia de la tiranía castrista en Cuba. ¿Y por qué con esa complicidad? ¿Y por qué no sale en ningún medio? ¿Por qué no lo comunican? Bueno, porque quieren que nosotros nos sorprendamos. O quieren que al momento saquen a la gente pero yo tengo que mandarle algo a mi mamá, pero yo tengo que mandarle algo a mi papá. Y bueno, si es con Sedano, ahora voy a costar menos. Entonces, beneficio para esa minoría, porque es la minoría la que recibe dinero en Cuba. Y entonces, ¿qué pasa con la mayoría? ¿Qué pasa con esos luchadores por el bienestar de la mayoría cuando la mayoría en Cuba se está muriendo de hambre y no tiene familia en Cuba? ¿Y no tiene familia en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con esa mayoría que además en su momento creyó en el régimen y ahora ni tiene familia afuera, ni tiene cómo vivir dentro? Bueno, pues que se mueran porque creyeron en el régimen. A ellos qué les importa. Que se mueran cuando pensaron en su momento igual que piensa la administración Biden, que está creyendo en el régimen y le está mandando dinero. Pero es una vil traición, es una inmoralidad. Y espero que no quede duda de que todo el que votó por esta administración estaba votando también por la longevidad de la tiranía en Cuba. Así que los que sabemos cómo eso se va a acabar, sigámonos preparando, porque no se puede contar con ninguna administración. Al menos con esta administración se logre algo efectivo por la libertad de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!